Las calles de La Habana respiran arte, ritmo, se alimentan de la música que durante años ha sonado en sus edificios. En estos hogares, la fusión de muchos de sus compositores ha sido la banda sonora de sus vidas. Y sin duda, Silvio ha estado en todas ellas. Corrían los años 80 cuando la fusión del jazz y el rock vivía en Cuba un gran apogeo. AfroCuba, su máximo exponente, era un grupo formado por los mejores músicos de la zona. Yo creo que había necesidad de los músicos de hacer cosas nuevas, de mostrar sus habilidades como jazzista, como instrumentista. Y yo creo que eso se expandió alrededor de todo el país. En Matanza, en Villa Clara, en Santiago de Cuba también hubo formatos con ese concepto, de trabajo, de un despertar musical nuevo, de nuevo tipo, a la música que se venía haciendo anteriormente. Es que nosotros tomamos una conciencia de un sonido 100% cubano, pero con apertura hacia el mundo. Y ahí se estaba cocinando algo tan interesante, que cuando Silvio sale, Silvio sale también permeado de toda esa cultura que había alrededor. Siente curiosidad por la música clásica, por el rock, por todo lo que sea música. Más lo que él llevaba ya en su aval es algo impresionante y algo que marcó una etapa también en la música cubana. No hay cantautor que haya decidido ser acompañado de esta fusión en varias etapas de su carrera, como lo fue Silvio Rodríguez. Su amistad con el batería Oscarito Valdés tuvo mucho que ver. Esa fusión de Oscarito y Silvio era una fusión perfecta. Oscarito era un excelente percusionista. Venía de una familia de percusionistas, de la familia de los Valdés. Sumamente talentoso, con unas excelentes ideas. Y tenía mucho sentido de la aritmática, principalmente. Se entranaban conversaciones musicales de cómo hacer el trabajo con esa fusión que entrañaba a Diácara con Silvio. Una sola persona en ese sentido. Una unión muy fraternal entre ambas personas, entre Oscarito y Silvio, y Silvio y Oscarito. Tras la disolución de la banda Afrocuba, Oscarito pide ayuda a Silvio para formar una nueva banda. Oscarito me contacta, yo estaba en otro grupo, llamado Moncada en aquella época, para reunirse con dos o tres de nosotros, aquí en El Vedado, para él explicarme el nuevo proyecto que quería realizar con nosotros. Y que también íbamos a compartir nuestras funciones con Silvio Rodríguez, con su obra y con sus canciones. Estaba Roberto Vizcaíno, con la percusión. Diego, que era bajista de Santiago Feliu. Yo, que venía de Moncada. Oscarito, que acababa de salir de Afrocuba. La última persona que se llama es a Ramoncito Valle, que también había pasado por la banda de Santiago Feliu, y tenía ya una experiencia en el mundo jazzístico muy importante. Ahí empezó todo el trabajo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo vengo de trabajar con Santiago Feliu, sucede que me llaman para hacer ese proyecto. Me dicen, hay un proyecto con Silvio y quizás te gustaría unirte al equipo. Le dije, vamos a hacerlo, porque Silvio es una leyenda de la música cubana. Entonces, es una experiencia. En 1988, Silvio y Oscar dan alas a su nuevo proyecto. Su nombre, Viácara. Oscarito comentó que era algo así como la transición de un espíritu, de un mundo al otro. Y ahora, cuando yo pienso sobre eso, me pongo a pensar en Oscarito, porque Oscarito murió. Y quizás está ahora mismo escuchando lo que nosotros estamos diciendo aquí. Yo creo que es muy lindo ahora mismo el significado de Diácara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!